Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión te traigo la mejor configuración para OBS para computadoras de gama baja Es decir de laptops de gama baja Nos vamos a ver de qué capacidad es mi laptop Ahí como pueden ver es un Intel Celeron N4020 con un CPU 1.10 llega a 2.0 GHz 4 memoria de RAM y tiene 128 de almacenamiento, es en formato SSD Bueno, esta es una computadora totalmente de gama de baja, es el Intel Celeron N4020 Y es para una laptop que me acabo de comprar si tú quieres ver el unboxing Aquí en el canal ya está, te lo dejo en una tarjeta aquí arriba y pronto traeremos la review Pero en esta ocasión les voy a enseñar la mejor configuración para que no se te la guie a la hora de grabar la pantalla por OBS Esta es la mejor forma de grabar la pantalla Y lo estoy haciendo desde el celular para enseñarte los ejemplos y no directamente de la compu porque tendría que dejar de grabar Entonces de entrada cuando tú abres OBS pues obviamente pones tu captura, no sé que capture la pantalla, esta pantalla Pero te sale esto de aquí que es el asistente de configuración automática Ya había traído también otra configuración que también, si no te sirve esta configuración te dejo aquí arriba una tarjetita para que tú veas otra configuración diferente Pero esta es mejor que la anterior que había traído al canal Entonces te sale esto al principio, cuando recién abres OBS que es optimización solo para transmisión o optimizar solo para grabar No voy a hacer stream En esta ocasión seguimos con lo de grabación de pantalla pero para quitar el lagueo completamente de la pantalla Entonces nosotros escogemos para grabación, le ponemos siguiente, decimos que agarre la resolución del lienzo base de la pantalla Que sabemos que este tipo de pantallas traen una resolución de 1366 x 768 No alcanza el Full HD y si rebasa el HD normal Entonces el lienzo normal de 1366 no ponemos otro lienzo que agarre el automático de aquí Y FPS 60, 30 y que agarre en automático lo que detecte Entonces le ponemos en siguiente y nos dice que de salida nos va a dejar 1366 x 768 de base Y de salida nos va a arrojar a 1280 x 720, es decir 720p de calidad y a 30 fotogramas Le ponemos que si aplique la configuración y esa es la configuración que nosotros vamos a grabar Quiero que tú prestes atención si funciona este método o no Bueno aparte, espérenme, de entrada aquí en videos, digo en salida te deja que este está en MKV Ok, así es como sale normalmente Vamos a hacer primero la prueba para que veas que si se laguea con esta configuración Aquí vemos que nos volvemos a meter ajustes Nos vemos que en video si dice que 1280 x 720 como va a salir Entonces vamos a hacer la grabación, empezamos, iniciamos grabación Y vamos a abrir una página y quiero que vean, vamos a abrir un video Vamos a reproducir un video y quiero que ustedes vean que efectivamente si hay lag, si presenta lag Bueno ahorita está, de entrada nos está trabando muchísimo la compu Vean como nos está trabando la compu la grabación Y bueno aparte estoy grabando aquí el audio Nos va a afectar un poquito porque estoy grabando el audio de este mismo video Lo estoy grabando con mi micrófono Si veo que se laguea mucho entonces voy a tener que usar el audio de la cámara Entonces vamos a poner no sé cualquier video Vamos a ver este de Maluma Y vamos a reproducirlo tantito para evitar los derechos de autor Pero nada más para que tú veas cómo funciona Si se laguea o no se laguea Ok, como vemos está tardando muchísimo Entonces vamos a bajarle el sonido Para empezar vamos a bajarle el sonido Aguántenme Ok, ahí bajamos el sonido Ok, eliminamos el sonido Porque por aquí del copyright Bueno, vemos que de entrada el wifi nos lo está atorando O sea está muy atorado el video Entonces le ponemos play Y vamos a ver si lo va a captar así de fluido Así se ve, de hecho se ve lagueado Pero ahorita vamos a ver si se ve igual de fluido Ok, hasta ahí Lo dejamos hasta ahí Y vamos a minimizarlo Bueno, ni se diga si abrimos otras cosas Le vamos a poner aquí en detener grabación Ok, se está todavía no lo detiene Dice deteniendo grabación Es todo lo que está pesando el video Que le está pesando muchísimo a la computadora De hecho para arreglar un poquito este problema Ya te traje un video Que igual te digo, te comento Te lo dejo aquí arriba en una tarjetita Para que tú lo cheques Pero sí, miren Miren cómo traba la computadora Así de inicio Vamos a esperar a que termine de grabar Deteniendo Ok, ya se detuvo Vamos a ver el video Nos vamos a la carpeta de grabación Y nos vamos a ir a video Y vamos a abrir Que es este video de aquí Ok Entonces lo abrimos Y lo vamos a ver Que reproduzca ahí automáticamente Ahí lo estamos escuchando Vamos a reproduzca el video Y quiero que ustedes vean Que efectivamente Si hay lag Si presenta lag Bueno, ahorita está De entrada Nos están grabando muchísimo Voy a ponerle mute Para seguirles narrando Ok, ya quitamos Vean cómo Como si se está Miren aquí Cómo se ve El lag Inclusive no lo reproduce Como es Ahorita vamos a poner ya el video La parte de a ver Donde ponemos el video Ahí pusimos el video Vean ustedes Cómo presenta lag Aguanten, aguanten Ok Ahí empieza con el Opera Ni siquiera Ni siquiera Alcanzó a grabar El anuncio Ni siquiera El desplazamiento Del mouse A ver Ni siquiera Este desplazamiento Del mouse Si se pasa para acá O se pasa para allá Se alcanza a notar No se alcanza a ver Miren Está trabado Ya no se ve A ver si le puse play Si miren Se está reproduciendo Y está totalmente Trabado el video Significa que no se puede grabar O sea Si no se puede grabar Entonces Aquí está la muestra Que no puedo Miren Apenas Se anda queriendo Destrabar aquí Que va caminando Y ahorita va a salir Que ya quitamos el video ¿Vieron? Entonces no se puede grabar Lo que vamos a hacer En este instante Es la configuración Que les traigo Para que ustedes puedan Grabar con su web OBS OBS Pero en En laptops de gama Súper baja Ok Entonces Vamos a Hacer lo siguiente Nos vamos a ir a ajustes Y es muy sencillo Muy sencillo Esto que les traigo Los vamos a ir Nos vamos a ir A salida Perdón Nos vamos a ir a video Aquí de entrada Si te deja 1300 Si no Déjalo así tal cual 1280 Por 720 Lamentablemente No podemos grabar En 1080 Porque es muchísima capacidad Pero Va a ser la misma grabación De 1280 Por 720 Entonces Vamos a dejarlo así En base Y lo vamos a poner En Nos vamos a ir A salida Se supone Que este hardware Que nos agarra Es una ayuda De Quitsim Que le ayuda Al H.264 Que es Una ayuda Extra Del gráfico Se supone Que el CPU Es el H.264 Y hay un gráfico Que es HD600 Pero aparte Te ayuda Es una ayuda De Quitsim Este Aquí va a ser El problema Porque esta ayuda Hace que convierta Nuestro video Que a la hora De que salga Haga todo un proceso Que hace que La computadora Tenga que trabajar El doble Para pasar Esta calidad A esta calidad Nosotros lo que vamos a hacer Es quitarle Ese proceso Automáticamente Quitarle Que no tenga que procesar Nada de que grabe Exactamente la calidad Que tiene La calidad Que uno le está pidiendo Que grabe No que procese Que o sea Procesar es Que agarre La calidad base Y la procese A la calidad Que nosotros lo pedimos Vamos a evitar eso ¿Cómo? Entonces esto no importa Esto no importa Lo vamos a dejar Tal como sale Quitsim Y este lo vamos a tener En MKV Ok Así lo vamos a tener A ver Déjenme aplicarlo Así lo tenemos Entonces nosotros Nos vamos a ir a salida Y solamente Lo único que importa Lo único que importa Olvídate de lo demás Lo único que importa Es calidad de grabación Que es este aquí Lo vamos a abrir Y lo vamos a pasar Al último Tamaño del archivo Sin pérdida de calidad Tremendamente grande Lo ponemos Y nos va a salir Una advertencia Que dice La calidad sin pérdida Genera tamaños de archivo Muy grandes La cantidad sin pérdida Puede usar Más de 7 GB De espacio de disco Por minuto De alta resolución Le ponemos que sí Ok Entonces te aclaro Tienes que tener Almacenamiento Yo tengo 128 GB Me quedan como 60 GB Disponibles Y voy a grabar Como unos 5 minutos 5 minutos Entonces Está perfecto Y como vemos Se nos desaparece La opción de Pues que en qué formato Va a salir Si en MP4 En MKV También se nos quita En qué procesador Lo va a usar Si va a hacer La gráfica integrada El GPU De Graphic 600 O el de Directamente Del Procesador O del GPU Entonces Ya no lo tomen Automático Porque no va a convertir Lo que vamos a hacer Es que no convierta Nada Sino que grabe Exactamente La calidad Que le estamos pidiendo Aquí en video Que es 1280 Por 720 Al hacer eso Le ponemos Aplicar Y le ponemos Aceptar Ok Ahora Sin cerrar El programa Ni nada Vamos a empezar La grabación Y ustedes vean La diferencia Le ponemos Inicia grabación Y vamos a abrir La página Perdón Vamos a minimizar Esto Y vamos a abrir La página Y le vamos a poner Playa Maluma Ok Vieron como reprodujo Vieron como Como ya no hay Lagueo Miren como se quitó Bueno ahí hay Trabillas Pero es en lo que Se acostumbra Y recuerden No hagan dos procesos Al mismo tiempo Yo estoy haciendo Aquí dos procesos Que es grabando El audio Y que es esto Pero miren No hay nada Del audio Ven Se reproduce Completamente el video Y ahorita van a ver Cómo se reproduce Ahora tú dirás Es que ya tenías Abierta la página Entonces ok Vamos a cerrar la página Cerramos aquí Esperamos a que cargue Obviamente Está tardando Porque estoy haciendo Dos procesos Que es Este Y que es grabar La pantalla Lo mismo que estábamos Haciendo en el anterior Pero ahora sí Nos va a dejar Mucho más fluido De hecho Si yo Detuviera la grabación Tantito Ustedes lo van a notar Pero no la voy a detener Porque estoy grabando Para el video Entonces Volvemos a poner El mismo video Y ustedes van a ver Esperamos a que se reproduzca Obviamente Lento va a seguir La computadora Va a seguir lento Pero ya no se Ya no se nos va a trabar La La captura La captura De la pantalla El video este Ya no se nos va a trabar Al principio Si en lo que carga La calidad Etcétera Y luego ya se destraba Ustedes lo están viendo En vivo Miren El muchacho se mueve Normal Saltamos eso Y esperamos a que se reproduzca El de Maluma Ok miren Ahí de entrada El video es Todo esto no nos lo corría Ok Todo esto no nos lo corría Ahorita estamos viendo Que no se está trabando Ni laggeando Ni nada Miren Vean como se mueve El fluido De repente Una que otra trabilla Pero mucho más fluido Que antes Ok Entonces Le vamos a poner en pause Le vamos a La vamos a Minimizar Y Fíjense Cuanto tarda en detener la grabación Lo voy a poner A detener grabación En 3 2 1 Ahora Ven Se detuvo al instante Y en la anterior Se quedó aquí como deteniendo grabación Deteniendo grabación Y no se detenía Entonces vamos a ver si funcionó Minimizamos esto Y vamos a ver nuevamente el video Abrimos la carpeta Nos vamos a ir a videos Y ahora Ya no nos saca el formato Que nos sacaba antes En que formato Nos lo sacaba antes Bueno antes Nos lo sacaba en un formato Le ponemos en detalles Era una grabación de Ah caray No me sale Ah no me sale Bueno pero Se supone que era en 1080 1280 Pero en calidad MKV Esta calidad que nos saca ahora Es propiedades Vean como si cambia Es el formato Déjenme ver Donde esta el formato El formato Es un formato AVI Ah perfecto Aquí dice Formato AVI Ok Aquí esta Formato AVI Entonces Nos vamos a poner En detalles 1280 Por 720 Y la calidad Velocidad de datos Velocidad de bits Está en 84073 Normalmente Esta calidad De aquí Nos lo graba En Me parece que 3000 Si No 300 300 o 500 La calidad de V-Rate Y aquí El V-Rate Está en 185605 Es decir Lo grabó A toda la calidad Posible Ok Ahora vamos a reproducirlo En otro En otro En otro reproductor A ver Espérame Lo estamos reproduciendo En otro reproductor ¿Por qué? Porque no El otro reproductor No sabe Al archivo AVI Este si nos abre El archivo AVI Quiero que veas tú Quiero que veas Lo fluido que está Ven A ver Déjenme Déjenme pausarle Ok Quiero que ustedes vean Cómo capta el video Vean la diferencia A ver Espérenme Vean la diferencia De cómo capta El video ahorita A cómo lo captaba Antes ¿Recuerdan? Miren Está totalmente fluido No hay nada De trabas Nada de trabas Vamos a esperar tantito Y vamos a ver Que vamos a volver A abrir La página Pero ven Que no hay Nada de trabas A lo de grabar Con esto No van a tener trabas Recuerden que ustedes No van a estar grabando No van a estar grabando El audio Yo si lo estoy grabando Y aparte Todo con todo Y eso Se reproduce muy bien O sea capta muy bien La imagen O sea si sigue lento Aclaro Lento Sigue Porque la computadora Es lenta Pero ya no se te traba O sea ya no se traba La imagen Ya no En aquella se congeló Completamente la imagen En esta no se está congelando Te lo estoy trayendo Directamente aquí Por medio de Hatcam Para que tú veas Que no cambié La máquina No cambié Absolutamente nada Sigue siendo la misma máquina Mira Miren cómo empieza Un poquitas trabas Y luego ya Una vez que carga el video Nada más es al principio Miren Qué fluido está Ven que se reproduce Muy fluido De ahí pasamos al video Súper fluido Miren Se acuerden que en el otro video Se detuvo ahí Aquí no se está deteniendo Para nada Miren Recuerden Esas pequeñas trabillas Que tiene Que tiene muy poquitas trabas Pero esas pequeñas Se van a quitar Porque ustedes no van a estar Grabando audio O sea si van a estar Grabando audio Pero del OBS Yo estoy grabando De aquí Y aparte del OBS Y todo lo que se está grabando Entonces como ustedes ven Pruébenlo Solamente Esa es la solución Esa es la solución Aquí vamos a cerrar Que ya se vio Entonces recuerden La solución Hacemos el repaso rápido Nos vamos a hacer ajustes Tengan lo que tengan Nos vamos a ir a salida Bueno de video Le ponemos 1280x720 Y salida Recuerden Aquí lo ponemos En Normalmente va a venir aquí Y nos va a salir Este MKV Nosotros lo vamos a poner En tamaño de archivo Sin pérdida Ahí Y se va a desaparecer Lo demás Bajamos esto Lo minimizamos tanto Para que nos salga Lo de aquí abajo Le ponemos aplicar Aceptar Y con eso Ustedes van a poder grabar Pues bueno Amigos Eso sería todo Con el video de hoy Espero les haya gustado Y si tienes alguna duda Déjamelo Yo trataré ya de Traerte Para poder hacer Las transmisiones Que también estoy probándolo No creas que no Estoy viendo la mejor Configuración Para traértela Y sin más Por el momento Me despido Recuerda Yo soy Sweet Nos vemos para la próxima Bye 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 Bye